Es importante cuidar el cuerpo, alimentarse de forma sana y llevar hábitos saludables, porque en definitiva es lo que mejora nuestra calidad de vida. Mi nombre es Gonzalo Molina, soy Jujuy y tengo 26 años. Hace un poco menos de dos años, junto con mi hermana Emilia, fundamos Harper Juice, un bar de jugos y comida natural en Buenos Aires. Vine a vivir a Buenos Aires para estudiar Administración de Empresas. Luego de graduarme, quise empezar algún emprendimiento. Me decidí por un bar de jugos, ya que parecía más divertido y el público era más amplio. Dos años después de que Gonzalo se vino a vivir a Buenos Aires, me vine yo. Me gusta mucho la parte de mezclar las frutas con las verduras, y así vamos armando combinaciones que quedan a su vez buenas y no dejan de ser nutritivas, porque tratamos de no perder el foco, que es mejorar la alimentación de la gente. Los días de la semana las ventas crecían, pero los fines de semana, con menos gente caminando por la calle, las ventas caían notablemente. Ahí fue cuando conocimos las soluciones de Google y decidimos adoptarlas. Con Google la gente nos encuentra de una manera mucho más sencilla y mucho más rápida. Ponés en tu celular jugos detox y aparece Harper. Y así fue que nos pusimos en contacto con el centro de soporte de Google. Juntos creamos una campaña de Google AdWords para estar presente en esos momentos cuando la gente nos quería buscar. Al mismo tiempo nos registramos en Google Mi Negocio para aparecer en Google Maps. Antes la gente pasaba por la puerta y no nos veía, pero a partir de que empezamos a usar los productos de Google, las ventas aumentaron un 30% de los fines de semana. Ahora el local se llena. Apostamos a Google para seguir desarrollándonos porque nos gusta lo que hacemos. ¡Gracias!